Hola jóvenes, señoritas, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para empezar ya esta segunda unidad acerca de farmacoquímica de sistemas. Entonces, lo primero, me confirman de que están viendo apropiadamente el PPT, por favor. Muchísimas gracias. Bien, nos corresponde comenzar a estudiar el sistema nervioso central. Es un tema verdaderamente interesante. A mí me gusta mucho, es muy apasionante todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central y la farmacoquímica y farmacología relacionada a este sistema. Y vamos a comenzar hoy día estudiando los fármacos que afectan el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Específicamente en este primer módulo vamos a comenzar a tratar el tema de los agentes colinérgicos, anticolinérgicos e inhibidores de acetilcolinesterasa. Bueno, ahí hay una imagen ilustrativa de la molécula de pilocarpina que probablemente algunos de ustedes saben se ocupa como oftálmico para producir miosis, ¿ok? Para producir miosis, o sea, ayuda para reducir, para reducir el tamaño del iris. ¿Ya? Y aquí está la estructura y podemos ver que es una estructura compleja, de hecho este es un alcaloide de origen natural. Y ya vamos a compararla con algo más para poder entender cuál es la relación estructura-actividad subyacente a una molécula compleja como esta. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio del sistema nervioso central. Y cuando decimos sistema nervioso central, tal vez ustedes solo piensan en el cerebro y no es así, sino que también tenemos que recordar toda la médula espinal. Y el sistema nervioso central va a ser estudiado cuando veamos agentes antidepresivos, nos vamos a detener hoy día, en el sistema nervioso periférico, llámese el sistema colinérgico y el sistema adrenérgico. Y el sistema periférico se divide en dos tipos, el sistema sensorial, o sea, todos aquellos nervios que llevan mensajes desde la periferia al sistema nervioso central. Y el sistema motor, o sea, los nervios que llevan mensajes desde el sistema nervioso central al resto del cuerpo. Entonces, no olvidar, tenemos vías aferentes y tenemos vías eferentes. La transmisión de los mensajes, ¿cómo ocurre? Todos sabemos que es a través de una sinapsis. ¿Y en qué consiste una sinapsis? Como podemos ver en esta imagen, es el acoplamiento de un terminal nervioso propio de un axón con un terminal nervioso propio de una dendrita. Es el acoplamiento donde ocurre la liberación de los neurotransmisores, por ejemplo, desde vesículas de almacenamiento. Cabe destacar que no siempre es así. A veces la liberación de los neurotransmisores ocurre desde la membrana, no necesariamente desde una vesícula donde han estado almacenados. Los neurotransmisores viajan en el rango de 100 a 500 angstrom de distancia para activar distintos receptores y propagar o suprimir el impulso nervioso. Recuerden eso ya, cuando los neurotransmisores llegan al otro lado, activan los receptores y dos cosas, o bien activan el impulso nervioso o lo pueden detener. Ya hay que tener en consideración eso, depende del sistema que se esté abordando. Desde el punto de vista del viaje que emprenden las moléculas neurotransmisores, un neurotransmisor precisamente es eso ya, es un mediador químico, un mensajero químico que viaja a distancias cortas, 100 a 500 angstrom, mientras que una hormona es un mediador químico, un mensajero químico que viaja a distancias largas a lo largo de todo el cuerpo. Ejemplo, la adrenalina liberada por las glándulas suprarrenales, la adrenalina viaja a través del torrente sanguíneo y puede activar todos los órganos que están distantes, como el cerebro, los músculos, etcétera. Mientras que el neurotransmisor, por ejemplo, la adrenalina también está en el sistema nervioso central y la adrenalina también puede actuar como neurotransmisor, pero ahí está viajando distancias cortas, distancias angstrom. ¿Cuáles son los neurotransmisores más relevantes? para efectos de sistema nervioso periférico, que es el que vamos a estudiar primero. Acetilcolina, noradrenalina y adrenalina. La acetilcolina debe su nombre a que toda la primera parte de la estructura es un grupo acetil y toda la segunda parte es un núcleo colina. Colina entendiéndose como el fragmento de tipo amonio cuaternario, etil, hidroxilo. Ese sería el fragmento colínico. Mientras que este pedazo que vemos acá a la derecha, estas otras moléculas, todo este compuesto ya, si es que acá tuviese hidrógeno, sería noradrenalina. Nor significa sin, sin metil. Y si tiene metil, sería adrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor, mientras que la adrenalina es fundamentalmente hormona. Pero insisto, también puede actuar como neurotransmisor, pero es fundamentalmente la hormona liberada por las glándulas suprarrenales. Y acá tenemos entonces los dos principales tipos de neurotransmisores de relevancia del sistema nervioso periférico. Pero esto no significa que ellos no estén a nivel central. También están, ¿ya? Así que tenganlo en consideración. Desde el punto de vista de qué es lo que hacen, es variado, pero a grandes rasgos, vamos a decir que la acetilcolina puede mediar muchas más señales inhibitorias que la noradrenalina. Debido a la naturaleza química, entonces vamos a poder crear compuestos que activen o bloqueen la transmisión ya sea colinérgica o adrenérgica. Vamos a poder crear agonistas. ¿Y qué es lo que hace un agonista? Un agonista activa un receptor y por lo tanto, si se activa un receptor ¿qué ocurre? Ocurre una cascada ¿de qué? De señalización intracelular. Mientras que en el caso de un antagonista, el antagonista bloquea un receptor, pero no suprime la actividad constitutiva. Finalmente, el agonista inverso es aquel que también bloquea el receptor, ¿ok? Y suprime completamente la actividad constitutiva. Y aquí hay un cuarto elemento que no está dibujado y es que no solamente vamos a crear moléculas que activen o bloqueen receptores, sino que también vamos a crear moléculas que inhiban enzimas. Bueno, no está acá porque la enzima, ustedes saben que no es un receptor, es un catalizador biológico, la mayor parte de las veces de tipo soluble. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso central? El sistema nervioso, perdón, el sistema nervioso SNP es periférico, ya esto que está acá arriba, SNP, sistema nervioso periférico. Lo vamos a describir como somático y como autónomo. ¿Ya? Entonces, fíjense, el somático, lo primero, parte con una neurona, este círculo que está acá sería el soma, ya de ahí el nombre somático, sería el soma de una neurona en el cuerpo, con todas sus dendritas. Y del sistema nervioso central, llámese cerebro o médula espinal, sale proyectada hacia afuera, ya de ahí, el axón de la neurona, y el axón, puede ser muy largo, llega al músculo esquelético. ¿Y qué es lo que se libera en el terminal, ¿ok?, de este axón, como neurotransmisor acetilcolina? ¿Y qué es lo que hace esta acetilcolina a nivel de músculo esquelético? Activa receptores nicotínicos. Entonces, la N, que está ahí abajo, significa receptores nicotínicos. ¿Ya? A tenerlo en consideración. Entonces, siempre que una neurona sea de tipo somática, estamos hablando de una neurona que uno puede controlar. O sea, estas son las neuronas voluntarias. Como cuando ustedes piensan hacer algo, ustedes dicen, voy a levantar pesas, voy a correr, voy a hacer esto, toda esa actividad muscular voluntaria, está mediada por este tipo de neuronas somáticas que salen del sistema nervioso central, liberan acetilcolina y activan receptores nicotínicos. Ya, entonces aquí hay una triada de eventos, porque lo tienen que tener claro para la prueba, ¿ok? Sistema nervioso central desde donde emerge la neurona, acetilcolina y receptor nicotínico, ¿ok? Mientras que en el caso del sistema nervioso autónomo, o sea, el que media todas aquellas actividades biológicas que no son conscientes, ¿ok? Como por ejemplo los músculos de respiración, el músculo cardíaco, la musculatura lisa del intestino, de las arterias y venas, ¿se fijan? Todo eso uno no está pensando que está ocurriendo, ni lo está controlando con la mente, ¿ya? Uno no tiene un control mental sobre esas actividades propias del organismo y están reguladas por el sistema simpático y el sistema parasimpático, que tienen tanto diferencias morfológicas como diferencias bioquímicas, que son las que vamos a explicar ahora. Uy, se quedó pegado el proyector, ahí sí, ahí volvió. Ya. Entonces, fíjense en lo siguiente. Del sistema simpático, ¿ya? Del sistema simpático, fíjense en la primera vía, emerge desde el sistema nervioso central, pero de manera autonómica, sin control mental, emerge una neurona que libera acetilcolina y estimula, mediante receptores nicotínicos a una segunda neurona. O sea, lo que se está formando acá, es lo que se denomina una sinapsis, pero a nivel macro, ya cuando son varios, todo eso que se está formando ahí, esa sinapsis de tipo colinérgica, mediada por receptores nicotínicos, es un ganglio. Y esto está dibujado intencionalmente así. ¿A qué me refiero? A que esta neurona es corta y la segunda neurona es larga. Entonces, la señal activa a la segunda neurona y esta, observen lo siguiente, termina liberando como efector final, y ahí lo importante, noradrenalina, o también conocida como noripinefrina. ¿Y qué es lo que hace esta? Bueno, las funciones propias de la actividad noradrenérgica, que es, por ejemplo, activar la musculatura lisa, contrayéndola, activar la musculatura cardíaca, incrementando la frecuencia, incrementando la fuerza de contractilidad. ¿Y qué es lo que activa la noradrenalina al llegar ahí? Adrenoreceptores, o también conocidos como adrenoseptores. Receptores adrenérgicos, en otras palabras. ¿Ok? Bueno, esto entonces es mediado por el sistema simpático. ¿Ya? Ya, tengamos eso en mente. Me voy a saltar esto de acá y veamos ahora qué es lo que hace el sistema parasimpático. Para proviene de un efecto contrario al simpático. De ahí el prefijo para, en griego. ¿Ok? Emerge una neurona que, nótese, es larga. Y esta primera neurona hace exactamente lo mismo que la primera. O sea, una sinapsis colinérgica nicotínica. N, recuerden, son receptores nicotínicos, que ya vamos a explicar cómo son, ya estructuralmente. Y lo que se forma aquí es un ganglio. Entonces, tenemos otro ganglio. Y después de este ganglio, esta neurona que sigue acá es corta y termina en el efector. Llámese musculatura lisa y musculatura cardíaca, igual que en el caso anterior. Ya ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque ahora los efectos son contrapuestos. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Ocurre algo diametralmente opuesto a lo de arriba. Es liberada acetilcolina y actúa en receptores muscarínicos. Y fruto de eso se va a producir un efecto opuesto al caso anterior. O sea, vamos a tener una relajación de la musculatura lisa. Vamos a tener, en algunos casos, ya, porque también yo voy a explicar más adelante algunas diferencias. Y vamos a tener, por ejemplo, también una disminución en la frecuencia del músculo cardíaco, o sea, bradicardia. Tenemos que estos efectos son contradictorios, son contrapuestos. ¿Ya? Entonces aquí hay varios elementos que tienen que recordar, como por ejemplo el concepto de ganglio, el concepto de receptor nicotínico y receptor muscarínico. Ahora, ¿qué particularidad tienen? Que tanto el receptor nicotínico como los receptores muscarínicos tienen como ligando endógeno a la acetilcolina. ¿Ok? Y cabe señalar, lo último, que el sistema simpático también inerva la médula adrenal. O sea, del sistema nervioso central autonómico emerge una neurona que llega a la glándula suprarrenales, específicamente a la médula, y cuando llega ahí, siempre, en todos los casos se repite que la primera sinapsis es siempre acetilcolina. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración y lo recuerden. ¿Ya? Repito entonces, la primera sinapsis es siempre acetilcolina. Acetilcolina, acetilcolina, y acá arriba también acetilcolina. La segunda puede ser o bien adrenérgica, cuando estamos hablando de simpático, o bien de nuevo acetilcolina, adrenérgica, pero de tipo receptor muscarínico, cuando es parasimpático. Así que, esto se los menciono para que traten de retener esta información y les sea un poco más fácil poder procesarlo. Por lo tanto, tenemos que, una vez que se enerva la médula adrenal, se libera adrenalina. ¿Ya? Así que el sistema simpático es el que media la liberación de grandes cantidades de adrenalina. ¿Ya? Y la estimulación llega por vía colinérgica directamente a la médula adrenal. Acá el dibujo está mucho mejor, ya ahora sí más desarrollado. El primero en un esquema general, donde vemos nuevamente lo mismo, pero en más detalle. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo vemos acá arriba? Vemos del sistema nervioso central saliendo una neurona corta de tipo colinérgica, porque lo que libera es acetilcolina, y esta acetilcolina está inervando, o mejor dicho, está liberando acetilcolina, la cual actúa en receptores nicotínicos sobre la segunda, y esta, ¿no es cierto?, que sale después de este ganglio, viaja y llega al órgano efector. ¿Ok? En este caso, entonces, tenemos que esta vía que está acá sería la vía simpática. ¿Ok? Porque finalmente, ¿cuál es el efecto neto de toda esta vía? Es que se está liberando norepinefrina o noradrenalina, por eso que esta es la vía de tipo simpática. ¿Ok? Saltemos a la última de abajo, esta es la vía que mediante una neurona larga ya está liberando acetilcolina, activa receptores nicotínicos, y se está liberando finalmente después de esta neurona corta, norepinefrina, activando un órgano efector. Y la que está acá al medio, era la neurona larga colinérgica, que libera acetilcolina y estimula en la médula suprarrenal la liberación de epinefrina. Bien, algunas características principales ya del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es predominantemente eferente, o sea, no es sensorial, eso es lo que quiere decir. ¿Y cuáles son las principales funciones controladas? Vamos a destacar varias de ellas, como la frecuencia y la fuerza cardíaca, contracción y dilatación de los vasos periféricos. La contracción y relajación de la musculatura lisa en distintos órganos. La regulación de la visión. ¿A qué nos referimos con esto? A regular, por ejemplo, el movimiento ya del globo ocular y no solo eso, sino que también regular el enfoque. La secreción de glándulas, tanto endocrinas como exocrinas. O sea, si ustedes se fijan, ya esto no es muy difícil de recordar porque son todas aquellas funciones en las cuales ustedes no están pensando a diario. Esas son las funciones autonómicas. Aquí tengo otro esquema bastante bueno sobre la diferencia estructural del sistema parasimpático y del sistema simpático. Y lo primero que llama la atención es que en el caso del sistema de tipo simpático, los ganglios, los ganglios ya, si ustedes se fijan acá arriba, en toda la primera porción, están bastante cerca de la columna vertebral, de la médula. Mientras que en el segundo caso, los ganglios están más lejos. ¿Ok? Entonces no olvidar qué es lo que ocurría en ambos casos. Bueno, en el primer caso, en el caso parasimpático, se libera acetilcolina, activa receptores nicotínicos, y la segunda neurona, ¿qué es lo que hacía? Liberaba de nuevo acetilcolina, pero activaba, ¿qué cosa? Receptores muscarínicos. Y ahora se vamos para el otro lado, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, sale la primera neurona, llega al ganglio, ¿y qué es lo que hacía ahí? Liberaba acetilcolina, activaba receptores nicotínicos, pero la segunda, la segunda, liberaba norepinefrina, que activaba receptores adrenérgicos. Ya, y los efectos son contrapuestos. Si ustedes lo leen, acá, el sistema parasimpático contrae la pupila. El sistema simpático dilata la pupila. El sistema parasimpático estimula la salivación, el sistema simpático inhibe la salivación. Ahora, yo les voy a dar un tip para que se acuerden de estas funciones, porque parte de esto se va a preguntar y evaluar, ya es necesario que lo sepan. Siempre la función simpática asócienla a un estado excitatorio, por ejemplo, cuando uno practica deporte, ¿ya? Cuando uno corre, cuando uno salta, cuando uno está en una actividad de alto ejercicio físico, piensen, ya que ustedes están liberando adrenalina, y por lo tanto tiene que inhibirse todo esto que está acá a la derecha, o de lo contrario no podrían practicar deporte. Al contrario, cuando están relajados, por ejemplo, comiendo, piensen que va a ocurrir todo lo contrario a lo que ustedes están viendo acá a la izquierda, ¿ya? Para que de esa manera se puedan acordar de cuáles eran los efectos de un sistema y otro sistema. A gran rasgo, el sistema simpático es un acelerador, y el parasimpático es un sistema de freno. Hay un sistema que vale la pena mencionar, que se conoce como el sistema entérico, y que antiguamente no se le daba mucha relevancia. Bueno, este tercer componente, que si bien es cierto, también podríamos clasificarlo como un sistema de tipo autonómico, está localizado en las paredes del tracto gastrointestinal. ¿Y por qué se le da una especial mención, y de manera aparte del sistema simpático y parasimpático? Porque el sistema entérico no solamente estaría compuesto de fundamentalmente acetilcolina, ya el acetilcolina, bueno, no está nombrado acá, pero también forma parte de este sistema. Dice acá que este sistema entérico recibe mensaje tanto de nervios simpáticos como parasimpáticos, y además responde a efectos locales provenientes de los arcos reflejos locales que son importantes en el control de la función del tracto gastrointestinal. Ahora, nótese lo siguiente. ¿Qué neurotransmisores están implicados en el sistema entérico? Recuerden, cuando decimos entérico, nos referimos a toda la inervación que está en las paredes del tracto gastrointestinal. Bueno, ahí no solamente hay acetilcolina, que es liberada por los terminales de tipo parasimpático, sino que también se libera serotonina, se liberan neuropéptidos, que son péptidos cortos que actúan como neurotransmisores, se libera ATP, que también puede actuar como neurotransmisor, se libera óxido nítrico, que actúa como vasodilatador. Entonces, hay un caldo de neurotransmisores, por decirlo de alguna manera, regulando todo el proceso digestivo gastrointestinal, ya para que lo tengan en consideración. Por eso se le llama sistema entérico. Sistema colinérgico. ¿Cómo se genera químicamente la señalación colinérgica? Valga la redundancia, gracias a la acción de la acetilcolina. La acetilcolina es esta molécula que vemos acá arriba, a la derecha, perdón, y que se tienen que saber la estructura, porque es el farmacóforo base para el diseño de fármacos. La acetilcolina tiene una estructura sencilla que proviene del acoplamiento de un grupo acetil que es transportado por el cofactor acetilcoenzima A. ¿Ok? Este grupo CH3CO. Y por otra parte, acá a la derecha, tenemos lo que es un fragmento de colina. Antiguamente ya se vendía la colina como una especie de estimulante mental, porque decían algunos estudios antiguos que si uno consumía grandes cantidades de este compuesto, llegaba al cerebro y ahí se transformaba en acetilcolina, y favorecía el aprendizaje, la memoria, y finalmente nunca hubo una demostración concreta de eso ya, y todavía van a encontrar en la farmacia lo que llaman agentes no-tocos, que buscan estimular la concentración, la memoria. Bueno, la verdad es que yo no los clasificaría ya como fármacos confiables, todavía faltarían muchos estudios que hacer al respecto. ¿Ok? Entonces, una vez que se acopla este fragmento acetil al hidroxilo, tenemos la molécula de acetilcolina. Retengan esta estructura. Dos particularidades importantes. Primero, hay un grupo carbonilo de tipo éster, y segundo, hay un nitrógeno con carga positiva. Vamos a la parte de aquí abajo. Esta sería la sinapsis esquemática de tipo colinérgica. Vamos despiando los fragmentos. Aquí este rectángulo colina. A ver, voy a maximizar esto un poco. Ahí se ve mejor. Esto sería colina, el rectángulo. Y nótese, se le pega ya el fragmento acetilo, proveniente de la acetilcolina enzima A, por efecto de E1, o sea, de una enzima sintetizadora de acetilcolina. Ya, esta enzima A1 fabrica acetilcolina, la cual es almacenada en vesículas. Primera observación importante, la acetilcolina está permanentemente siendo biosintetizada y almacenada en vesículas para ser liberada cuando el impulso nervioso lo demande. Ok, cuando es liberada, por lo general por entrada de calcio dentro de la célula, la vesícula se fusiona con la membrana, la acetilcolina viaja de 100 a 500 de distancia y activa, aquí número 4, activa el receptor colinérgico, ya sea de tipo muscarínico, M1, M2, M3, hay varios tipos. Se activa el receptor muscarínico o el receptor nicotínico, ¿ya? Bueno, el punto es que se activa el receptor y posteriormente la acetilcolina, como no es un enlace covalente el que se forma, tiene que ser degradada. O sea, recuerden que aquí hay un equilibrio dinámico en que se une y se disocia. En algún momento cuando se disocia, es degradada, ya por este rectángulo de color azul que está acá, que sería la enzima acetilcolinesterasa. Y como ustedes pueden ver, lo que hace es romper a la molécula eliminándole el grupo acetil. Y ese grupo acetil es liberado, como dice acá, en forma de ácido acético, más el rectángulo. ¿Pero qué era esto? La colina. Y la colina, por acción de número 6, un transportador de colina presináptico puede reingresar a la célula y de nuevo biosintetizarse como acetilcolina. O sea, hay una magnífica economía de fragmentos moleculares que en ninguna fábrica humana se podría conseguir este nivel de perfección y de armonía estructural en cuanto a cómo se va utilizando. El fragmento colinérgico se degrada posteriormente, pero es vuelto a reutilizar ingresando a la célula. Y así tenemos un perfecto ciclo donde podemos ver claramente algunos puntos que podríamos atacar, por así decirlo, farmacoquímicamente hablando. Por ejemplo, ya sabemos que podemos crear moléculas que imiten a la acetilcolina. Podemos crear moléculas que inhiban a la enzima que degrade a la acetilcolina. Podemos crear moléculas que bloqueen el transportador de colina. Podemos crear una molécula que bloquee la enzima E1 sintetizadora de acetilcolina. Podemos crear moléculas que estimulen la fusión de vesículas para que sea liberado más neurotransmisor al espacio intersináptico. Ok, entonces viendo esto podemos concluir cuáles serían todos los targets eventuales ya posibles para el desarrollo de nuevos compuestos. ¿Cómo se regula la liberación de acetilcolina presináptica? Acabe de preguntarse ahora ¿se está siempre liberando? No. Se libera porque hay alguien que le dice que salga y hay moléculas que le dicen que no. Por ejemplo, esta es la sinapsis colinérgica. La misma acetilcolina cuando es liberada tiene un feedback negativo sobre receptores muscarínicos haciendo que se suprima la excesiva liberación de acetilcolina. Cuando se libera mucha se autorregula por feedback negativo para cortar la liberación de más acetilcolina. Eso es lo primero. Entonces, este punto acá es un receptor colinérgico de tipo presináptico. Dos. Los terminales presinápticos a su vez están inervados por terminales postsinápticos noradrenérgicos los cuales liberan noradrenalina y activan receptores noradrenérgicos inhibiendo la liberación de más acetilcolina. Tercero. El óxido nítrico que es un gas disuelto en la sangre puede actuar como estimulante presináptico favoreciendo la liberación de más acetilcolina. El óxido nítrico sabemos que por ejemplo es un vasodilatador. ¿Cómo estaría actuando? Por este efecto indirecto porque estimula la liberación de más acetilcolina la cual a nivel ejemplo de musculatura lisa favorece la dilatación. Eso estaba en los esquemas pasados que vimos recién. La liberación de acetilcolina ocurre junto con cotransmisores así que también este asunto no es tan simple como se ve en este pequeño diagrama que significa esto que cuando se libera acetilcolina la neurona también por lo general libera otras cosas como péptido intestinal vasoactivo como hormona liberadora de gonadotropina como sustancia P ya etc. O sea se liberan otros neurotransmisores aparte de acetilcolina. Bien síntesis y administración desde el punto de vista sintético la acetilcolina se puede obtener químicamente hablando de manera muy fácil gracias al ataque nucleofílico de trimetilamina sobre óxido de estireno que sería la reacción que tenemos acá arriba y que estamos ilustrando acá en este punto o sea es muy fácil biosintetizar sintetizar perdón acetilcolina porque este simple ataque nucleofílico en un paso me está generando el fragmento colina el cual posteriormente se puede acetilar con anídrido acético entonces químicamente es muy fácil de obtener y es más estas reacciones que están acá arriba son muy económicas pero por qué no se puede administrar acetilcolina entonces directamente en pacientes con algunas enfermedades que requieren de acetilcolina ejemplo miastenia gravis que es una enfermedad que cursa con debilidad muscular no es posible por tres razones en primer lugar en el estómago se hidroliza y cuando hablamos que se hidroliza estamos hablando que el éster es el que se hidroliza no el amonio a ese fragmento no le pasa nada segundo hay otro problema aunque lograr absorberse en el plasma se hidroliza ya no porque el pH ahí sea nefasto el pH 7 por este grasas o sea por enzimas que rompen el éster liberando la colina que ya no tiene efecto y tercero hay un problema farmacológico y es que por sí sola la acetilcolina no tiene selectividad o sea estimula todo ¿qué cosa? receptores nicotínicos y receptores muscarínicos de los cuales hay varios tipos entonces si queremos un efecto específico no lo vamos a conseguir inyectando acetilcolina pura los agentes terapéuticos colinérgicos deben ser justamente no hidrolizables y selectivos entonces esa es la primera observación que tenemos que tener en consideración cuando vayamos a diseñar algo primero no hidrolizable tenemos moléculas que no se rompan ya fácilmente y selectivos que actúen solamente en un tipo de receptor y no en todos al mismo tiempo respecto a la miastenia gravis que les mencionaba recién estaba diciendo que es una enfermedad que cursa con debilidad muscular fundamentalmente porque los pacientes tienen un problema autoinmune en que se les comienza a destruir por el mismo sistema inmunológico los receptores colinérgicos ¿ok? son destruidos por el propio sistema inmune y por lo tanto la única estrategia para tratarla es dar algún agente colinérgico porque no le podemos inyectar receptores a la persona o sea solamente podemos hacer que genere más acetilcolina para compensar la baja en la cantidad de receptores de tipo colinérgico ¿ok? pregunta de aplicación ¿cómo es posible conseguir selectividad en la acción colinérgica? bueno eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este módulo uno ¿cuántos receptores para acetilcolina existen? a grandes rasgos dos tipos nicotínicos y muscarínicos pregunta ¿por qué se llaman así? ¿a quién se le ocurrió ponerle ese nombre? porque se descubrió que los receptores nicotínicos son estimulados de manera bastante selectiva por la nicotina presente en el tabaco y la nicotina como ustedes pueden ver acá es un anillo de tipo piridina ya y una pirrolidina o sea tenemos un anillo aromático y un anillo no aromático primera observación la nicotina ustedes dirán bueno ¿qué tiene en común con la acetilcolina? la nicotina tiene en común que si bien es cierto no tiene un nitrógeno cuaternario pero se protona pH fisiológico y ahí la pregunta del millón que se podría preguntar como aplicación en la prueba bueno ¿cuál es la forma ionizada de esto que activa el receptor? sin duda alguna ya el nitrógeno que se protona es el nitrógeno pirrolidínico ¿por qué? porque ese es el nitrógeno básico con un pkzuad de 9 el otro es una piridina o sea pkzuad de 5 así que este es el nitrógeno que imita imita bastante bien al nitrógeno cuaternario que tiene la acetilcolina y por lo tanto sirve de anclaje al receptor estableciendo las interacciones iónicas y de puente de hidrógeno con los aminoácidos polares que están en el sitio activo del receptor nicotínico mientras que esta que está aquí al lado ya es la muscarina ¿qué es la muscarina? es un alcaloide tóxico que proviene de un hongo llamado amanita muscaris y ese hongo puede producir la muerte por hepatitis ya es un hongo muy muy tóxico y de hecho hay muchas personas que se enferman ya y mueren eventualmente por el consumo de todos estos hongos tóxicos que la gente los recolecta sobre todo en el sur de Chile muchas veces con fines comestibles ya yo no se los recomiendo así que mucho cuidado ya si alguien viaja al sur y hace estos agroturismos que hay mucho cuidado ya con el consumo de hongos ya que se han recolectado ya y de las praderas porque si si se confunden con un hongo ya es suficiente para que la pasen muy muy mal y ahí pueden eventualmente si es que no mueren llegar a perder el hígado son muy tóxicos bueno aquí tiene estructuralmente un nitrógeno cuaternario y luego vemos un oxígeno ahora si ustedes recuerdan la estructura de la acetilcolina todo este primer pedazo está presente lo voy a marcar ya todo este pedazo que está acá está presente después ¿qué tenía la acetilcolina? bueno tenía un carbonilo o sea tenía acá ahí tenía un carbonilo y después un CH3 entonces hay una tremenda similitud estructural no está el carbonilo claramente pero está el sistema clínico y otra observación más ¿por qué es tan tóxico este alcaloide? porque a diferencia de la acetilcolina esto es un éter no un éster y por lo tanto ¿qué va a ocurrir? no se va a degradar por efecto de estearazas plasmáticas no se va a degradar por efecto del pH estomacal va a absorberse completamente y llegar al torrente sanguíneo y ahí tampoco le va a pasar nada porque no es un éster bueno entonces la similitud ya la tendríamos respuesta a esta pregunta claramente es mucho mayor en el caso de la muscarina que en el caso de la nicotina donde la similitud viene dada fundamentalmente por la presencia de un nitrógeno que puede llegar a tener carga positiva por protonación primero veamos el receptor nicotínico ya primera observación es que el receptor nicotínico y eso no lo olviden es un canal iónico o sea no es metabotrópico en otras palabras y los efectos que sean mediados ahí van a ser rápidos si es un canal iónico la pregunta es bueno ¿qué iones permite entrar al interior de la célula? sodio tiene cinco subunidades y tenemos que destacar que cuando la acetilcolina se une a la subunidad alfa el canal se abre entonces aquí tenemos la estructura como pueden ver está formado por cinco partes donde se repite la subunidad alfa dos veces tenemos una subunidad beta una subunidad delta y una subunidad llamada gamma épsilon cuando la acetilcolina llega el receptor abre el poro y ¿qué es lo que ocurre? entra sodio ahora ¿cuántas acetilcolinas se necesitan para estimular al receptor nicotínico? dos ¿por qué? porque tienen que estar yendo a los dos sitios que están en las subunidades alfa y como hay dos subunidades alfa una acetilcolina tiene que llegar a un sitio y otra porque están lejos tiene que llegar al otro sitio ¿ok? así que repito se necesitan dos moléculas de acetilcolina para lograr estimular al receptor nicotínico ¿ya? entonces cuando es estimulado el poro se abre y entra sodio ¿ya? entraría en este sentido para allá sodio se sabe hasta el momento que el receptor nicotínico a nivel de sistema nervioso central específicamente del cerebro está implicado en memoria sueño estados de alerta sensaciones dolorosas y ansiedad ¿ya? así que cuidado con abusar del tabaco porque eso estaría alterando el sistema nicotínico que repito está alterado en la memoria en los problemas de sueño vigilia en la sensibilidad o el umbral que ustedes tengan ante el dolor y la ansiedad yo he conocido personas ya que han pasado por periodos muy críticos en su vida y que por ejemplo este tema del dolor particularmente ha sido difícil de tratar de abordar porque se les ve reducida de alguna forma se les ve reducido el umbral del dolor ¿ok? así que a tenerlo en consideración mientras que los receptores muscarínicos son de tipo metabotrópico o sea son receptores que están acoplados a proteína G y aquí desafortunadamente para ustedes aquí hay cinco subtipos ¿ya? y tenemos que reconocer qué es lo que media cada uno de ellos en qué están implicados primero y como dato para que traten de recordarlo se clasifican en impares y pares ¿ok? aquí dice M1 M3 y M5 y acá dice M2 y M4 bueno estructuralmente si son metabotrópicos ¿qué significa eso? que son receptores acoplados a proteína G y por lo tanto tienen siete dominios de transmembrana o sea son estos mal llamados canales ya porque no es un canal no deja pasar nada por entremedio es esta macroestructura de siete dominios de transmembrana donde al llegar el ligando endógeno ¿qué ocurría? cambia de conformación ¿y qué pasa luego? cuando cambia de conformación ocurre un cambio de fosforilación en la proteína G que sería todo este fragmento de color rosado que vemos acá adentro ¿ya? o sea al haber una fosforilación lo que estamos diciendo es que este GDP es cambiado por GTP ¿y eso qué genera? que la proteína G se disocie liberando la subunidad alfa del dímero beta gamma y por una parte la subunidad alfa señaliza y el dímero beta gamma también y una vez que han cumplido sus labores se vuelven a acoplar ya habiendo perdido la fosforilación en alfa para volver a recibir un nuevo neurotransmisor acetilcolina por lo tanto solo se necesita una acetilcolina para estimular el receptor y no dos como en el caso del receptor nicotínico ya no lo olviden bueno volviendo a la clasificación dije que los vamos a clasificar en impares y pares los impares estimulan el metabolismo del fosfo inositol como mediador intracelular mientras que los pares el M2 y el M4 como respuesta bioquímica intracelular inhiben a la adenilato ciclasa o sea el efecto intracelular es distinto por lo tanto los efectos de tipo fisiológico van a ser distintos primero los M1 están en el cerebro anterior especialmente en el hipocampo y la corteza entonces yo voy a ir marcándolo acá ya M1 está por ejemplo en el cerebro los M3 en el músculo liso las glándulas exocrinas la corteza ya y también es hallado en otras regiones bueno pero el M3 entonces destaca por ser el receptor principalmente de tipo músculo liso el M5 se halla la sustancia negra central por supuesto sugiriendo que estos últimos pueden regular la liberación de dopamina por lo tanto que concluimos que el M5 puede estar implicado en la liberación de dopamina o sea podría estar implicado en los trastornos de Parkinson entonces ahí vemos de que M1 M3 y M5 son fundamentalmente de sistema nervioso central cerebral y el M3 se destaca de ellos porque está también en musculatura lisa glandular veamos para el otro lado ahora los pares el M2 está en el corazón y tronco cervical los M4 por otra parte se encuentran en la fibra cilíndrica de los músculos involuntarios entonces tenemos que el M2 está en el corazón y el M4 en los músculos lisos involuntarios bien acá está toda la bioquímica de activación de los receptores M1 y M3 pero no me interesa que se sepan esto de memoria solamente ilustrarles de que la señalización puede ser tanto a través de un fragmento de la proteína G como de otro y que a grandes rasgos lo que estaba ocurriendo ya si es que nos devolvemos a la diapositiva anterior es que tanto en el caso de M1 y M3 y M5 se va a activar fundamentalmente la vía del fosfinositol y en el caso del M2 y M4 se va a inhibir a la enzima adenilato ciclasa y por lo tanto si se inhibe esta enzima no va a haber producción de qué cosa de AMP cíclico y si no hay producción de AMP cíclico hay muchas respuestas intracelulares que se van a ver inhibidas ¿Qué efecto genera la activación de los receptores muscarínicos? Primero a nivel de ojo en el esfínter del iris ¿qué va a ocurrir? se va a y ahí tenemos que pensar si es activado se va a contraer piensen piensen en lo contrario a lo que haría la adrenalina la adrenalina estimula o sea produce dilatación del iris ¿qué es lo que es eso? una midriasis en otras palabras la acetilcolina a través de los receptores muscarínicos lo que va a producir es miosis ya o sea se va a achicar se va a achicar la pupila van a ver menos a nivel de estómago incrementa la motilidad y el tono ¿ok? esto es bastante común por ejemplo en los niños ya si alguno de ustedes tiene hermanos pequeños qué sé yo se darán cuenta que en el caso de los niños cuando comen por lo general se les estimula al mismo tiempo la digestión les da ganas de ir al baño sobre todo en los niños bien pequeños ya incrementa la motilidad del tono ¿por qué? porque cuando uno ingiere alimentos se activa el sistema parasimpático y se suprime el simpático ¿ok? esto lo pueden obtener de las primeras diapositivas donde estaban los esquemas generales que mostramos pero al estimularse el sistema parasimpático se está liberando acetilcolina y una de las particularidades de la acetilcolina es que estimula la motilidad gastrointestinal ¿ok? y eso puede hacer que a la persona le den ganas de obrar cuarto a nivel de glándulas va a estimular la secreción o sea siempre va a estimular que la glándula se cree como las lágrimas la saliva las glándulas bronquiales pancreáticas etcétera ¿ok? a nivel de vejiga ya activa el músculo de trusor o sea contrae la vejiga y es por eso ya aquí hay algo importante que mencionar que en el caso de los ancianos se puede tratar la incontinencia urinaria con un antagonista colinergico porque la acetilcolina activa mediante receptores muscarínicos a la vejiga o sea la contrae y piensa si tu vejiga es contraída dan ganas de ir a orinar entonces necesitamos lo contrario en ese caso para una ventaja terapéutica que sería bloquear ya usar un anticolinérgico para que la vejiga se relaje y finalmente en el caso del varón de los órganos sexuales masculinos la liberación de óxido nitroso en las células endoteliales produciendo vasodilatación o erección o sea está implicada la acetilcolina en la erección peniana debido a que favorece la liberación de óxido nitroso bien de nuevo acá tengo un esquema bioquímico ilustrativo pero insisto no me que se sepan toda la ruta bioquímica esto no es un curso de bioquímica celular sino que sí los efectos por ejemplo del receptor muscarínico de tipo M2 ya ah sí perdón en el caso anterior creo que dije nitroso es óxido nítrico NO gracias por la corrección bien en el caso del receptor M2 disminuye la frecuencia cardíaca disminuye la velocidad del impulso disminuye la contractibilidad o sea en términos generales va a producir bradicardia recuerden el receptor muscarínico a nivel cardíaco está implicado en una reducción de la potencia de trabajo del corazón el efecto contrario a lo que haría la adrenalina que es estimularlo para que bombee más sangre y esta activación a que se debe a que la activación de este receptor está acoplada a la apertura de canales de potasio ok provocando una hiperpolarización a grandes rasgos entonces aquí para no entrar en todo este diagrama bioquímico lo que estamos diciendo ahí es que la acetilcolina lo que va a hacer a ver voy a hacer un pequeño dibujo o aquí mismo voy a aprovechar este que está acá cuando el receptor colinérgico es activado ya permítanme maximizar solo la primera parte ya que tenemos el receptor M2 entonces llega la acetilcolina de afuera activa el receptor M2 y fruto de eso se va a después de toda una vía de señalización intracelular activar el canal de potasio favoreciendo ¿qué cosa? favoreciendo el flujo de potasio hacia afuera estamos hablando a nivel cardíaco a nivel de receptor M2 cardíaco ¿y qué pasa si sale potasio hacia afuera? la célula se vuelve más positiva por afuera bueno recordar probablemente de sus clases de fisiología que cuando el extracelular se incrementa en carga positiva se hace más fácil o más difícil transmitir el impulso nervioso se hace más difícil porque está hiperpolarizada la célula está más positiva por fuera el impulso nervioso necesita una polaridad inversa que la membrana esté negativa afuera y positiva adentro por eso que todo el efecto neto es una bradicardia es una reducción de la frecuencia y la fuerza de la contractilidad cardíaca bien aquí hay una clasificación de los tipos de proteína G que cada uno de estos receptores tiene como podemos ver están todos caracterizados ya se sabe el tipo de proteína G que está acoplado al M1 al M2 al M3 al M4 al M5 y la respuesta intracelular que ya le dijimos que en el caso de M2 y M4 ya M2 y M4 era la inhibición de acetilcolina y en todos los otros casos en el 1, 3 y 5 la activación de la concentración intracelular de inositol trifosfato y eso viene mediado por la enzima fosfolipasa C entonces respuestas producidas tras la estimulación de los receptores muscarínicos bien a nivel de corazón vamos a tener bradicardia a nivel de vasos vamos a tener una expansión a nivel de musculatura lisa vamos a tener por lo tanto relajación y a nivel de glándula perdón a ver perdón a nivel de vasos ya los vasos se van a relajar o sea vamos a tener que a grandes rasgos se produce una disminución de la presión arterial cuando los vasos sanguíneos son activados por el sistema parasimpático a nivel de musculatura lisa cuando hablamos de musculatura lisa aquí pensemos a nivel de musculatura lisa intestinal ya esto estaría incompleto ahí sí ahí tiene sentido a nivel de musculatura lisa intestinal que es lo que dijimos la acetilcolina estimulaba la peristalsis entonces estimula la peristalsis y a nivel de glándulas que hacía que las glándulas excretaran o que las glándulas no excretaran estimulaba la excreción de todas las glándulas ya por ejemplo estimula la salivación la salivación es un reflejo producido por el sistema parasimpático los fármacos los vamos a clasificar en dos grandes grupos lo que se denomina los colinérgicos directos y los colinérgicos indirectos ¿en qué consiste? bueno hablamos de colinérgicos directos en el caso de aquellas moléculas que directamente valga la redundancia activan los receptores imitando la acción de la acetilcolina o sea todas estas moléculas que ustedes ven acá ya activan de manera directa los receptores ¿ok? o van y se unen directamente a los receptores y la unión ya la unión es de tipo reversible ¿ok? dentro de los colinérgicos directos tenemos algunos que son derivados de acetilcolina o sea todo esto los tres primeros que están acá ya esos son sintéticos son creados por el hombre con cierta racionalidad que ya les voy a explicar y los alcaloides naturales no esos se extraen de planta y son compuestos nitrogenados los colinérgicos indirectos se clasifican en reversibles e irreversibles los que son de interés farmacológico son los primeros los reversibles en el caso de los segundos en realidad no porque tener un fármaco de unión irreversible por lo general conlleva serios efectos adversos y cuando decimos unión reversible o irreversible lo que estamos diciendo en estos casos de acá es que estos agentes indirectos son lo que se conoce como inhibidores de de acetil colinesterasa son inhibidores de la enzima que degrada la acetilcolina no de la acetilcolina sintetasa ok no se vayan a confundir estos degradan a la enzima que de perdón estos inhiben a la enzima que degrada a la acetilcolina y son muy importantes sobre todo los primeros porque muchos de ellos están implicados en el tratamiento de enfermedades como el alzheimer acá está la estructura de la acetilcolina yo creo que ya la tienen en su mente no es muy difícil de retenerla un grupo acetil se los dije y un grupo colina donde todo este pedazo de la derecha proviene de un hidroxilo que estaba acá un metil y un nitrógeno cuaternario trimetilado ok entonces no olvidar esto que elementos estructurales de acá son importantes la carga positiva por una parte y lo otro que es relevante es la distancia ok la distancia entre los grupos ya vamos a entrar en detalle y vamos a dar algunos valores nótese veamos el diagrama de abajo primero que la interacción entre la acetilcolina ahí sí la interacción entre la acetilcolina y sus receptores es una interacción de tipo no covalente donde hay una interacción iónica entre el nitrógeno colinérgico y un residuo de aspartato desde el punto de vista energético esta interacción si bien es cierto es más débil que un puente de hidrógeno traten de recordar algo por favor del semestre pasado cuando veíamos al principio interacciones intermoleculares ya por lo general los puentes de hidrógeno son los más fuertes energéticamente hablando esta interacción es más débil pero es relevante para la actividad segundo se forma un doble puente de hidrógeno con una esparragina 617 o sea con un grupo amida entre quien entre la porción éster y los dos protones de la amida y este grupo metil encaja en un pequeño bolsillo hidrofóbico por lo tanto el grupo metil no puede ya si queremos tener un buen agonista no puede ser cambiado por algo voluminoso porque si no va a estorbar va a haber un fuerte impedimento estérico y este nitrógeno que está acá es intocable ahora con eso no quiero decir que tengamos que siempre tener un nitrógeno cuaternario no ya vimos por ejemplo en el caso de la la nicotina que la nicotina no tenía nitrógeno cuaternario pero si era capaz de protonarse entonces si en la prueba se les pregunta por algunas moléculas como potenciales candidatos a agentes colinérgicos la particularidad que tienen que tener es que tengan un nitrógeno que sea o bien cuaternario o bien que ese nitrógeno si es que no es cuaternario que sea capaz de protonarse a pH fisiológico y en la parte superior de esta diapositiva tenemos resumida la información del SAR la relación estructura-actividad dice el átomo de nitrógeno es esencial para la actividad no lo podemos eliminar no podemos poner carbono ahí la distancia hacia el grupo éster es importante ya se los mencioné el grupo éster es importante pero no indispensable el tamaño de la molécula no puede ser alterado de manera significativa moléculas grandes tienen poca actividad y el grupo éster voluminoso lleva una pérdida de la actividad voy a destacar algo de estos dos puntos ya de estos dos puntos finales que tiene que ver con el tema de el volumen acá dice que la molécula no puede ser muy grande y que tampoco le podemos poner cosas muy grandes acá donde está el metil bueno si es que uno llegara a hacer eso la molécula deja de ser agonista pero tiene chances de convertirse en antagonista para que lo tengan en cuenta entonces si de repente ven una estructura con algo muy voluminoso acá en vez del metil esa estructura muy probablemente es un antagonista no va a tener efecto como agonista ¿por qué? porque al tener algo grande donde está el metil como aquí hay un bolsillo hidrofóbico pequeño la molécula no va a encajar de esta forma se va a tener que dar vuelta por así decirlo dentro del sitio activo y va a encajar de otra manera y por lo tanto va a bloquear al receptor en vez de estimularlo para que el receptor sea estimulado tiene que activarse esta interacción con el aspártico 311 y tiene que activarse el puente hidrógeno con asparragina ¿ya? así que tenganlo en consideración respecto a esos dos puntos finales ¿cuál es la conformación activa? porque esta molécula es tremendamente flexible ya y este es un problema que hay por lo general con los ligandos muy flexibles que es la pregunta de bueno ¿qué conformación adopta una molécula flexible para conseguir el efecto fisiológico? ¿y por qué esta pregunta de conformación es relevante? porque si nosotros conocemos cuál es la conformación que adopta el neurotransmisor vamos a poder diseñar fármacos rígidos que tengan dicha entre comillas conformación aunque ya no sería una conformación sino que sería parte de la estructura rígida del fármaco la proyección de mínima energía si es que nosotros vemos la acetilcolina desde acá entonces imagínense y recuerden un poquito proyecciones de Newman química orgánica 1 ya probablemente cuando uno ve la molécula desde este punto de vista eclipsando el carbono llamémosle carbono 1 y carbono 2 vamos a eclipsar 1 con 2 que sería el carbono 1 que está acá y el carbono 2 el que está ahí ¿ya? si eclipsamos en Newman la conformación más estable desde el punto de vista estérico sería la forma anti ¿ok? entonces desde el punto de vista netamente energético esta sería la conformación más estable pero ya y nótese lo que dice acá no es la conformación activa de la acetilcolina ¿por qué? porque puede haber una interacción intermolecular entre este nitrógeno y los oxígenos y porque además el presupuesto de que la conformación de mínima energía en el vacío es la conformación con la que actúa el fármaco o el ligando a nivel biológico esa presuposición es falsa ya hace mucho que se demostró que era así porque las moléculas están en agua porque se adaptan porque el encaje no es del tipo llave cerradura sino que los encajes ligando receptor son del tipo inducidos entonces mucho cuidado la conformación anti no es la conformación con la que se une ni al receptor nicotínico ni muscarínico de manera exacta ya vamos a explicarlo sobre los insecticidas órganos fosforados ya hay una duda acá en el chat son buena pregunta la mayoría son irreversibles es que hay una hay una diferencia entre si tienen aparte del fósforo un átomo de oxígeno o un átomo de azufre pero lo explico al final la mayoría de los que tienen oxígeno con fósforo son irreversibles y por eso que son tan nefastos para la salud observen lo siguiente acá tenemos la acetilcolina en una conformación eclipsada fíjense tengo eclipsado el oxígeno de tipo éter con el nitrógeno positivo ustedes dirán bueno y por qué es acero porque el oxígeno que es lo que tiene sobre sí un delta menos ese delta menos es atraído por el delta más y por lo tanto tenemos que hay que es lo que hay acá una atracción y se ha medido la distancia nitrógeno oxígeno y se le ha llamado distancia A y se ha medido la distancia de uno de los metil al oxígeno formándose un triángulo acá de distancias y a esa se le llama distancia B y esas distancias A y B son del orden de los tres angstrom independiente de el contrayón que contenga la acetilcolina en el caso de la molécula que está acá abajo que es la muscarina también puede doblarse en el espacio y acercarse el oxígeno muscarínico al nitrógeno catiónico y se genera ahí una distancia A análoga a la de acá arriba que también es del orden de los tres angstrom al igual que la distancia B también alrededor de los tres angstrom de distancia en otras palabras concluimos que cuando la molécula de acetilcolina activa receptores muscarínicos adopta la conformación eclipsada por eso que se llama conformación muscarínica o eclipsada esa es entonces la conformación que adopta la molécula para activar receptores muscarínicos ¿por qué? porque la muscarina que es el alcaloide natural adopta precisamente y tiene esta forma tridimensional estable cuando está actuando a nivel de los receptores muscarínicos se ha encontrado que la distancia necesaria para conseguir una buena interacción tanto en receptores muscarínicos como nicotínicos es diferente el promedio de distancia o el margen de tolerancia para una estructura química cuando se mide de manera lineal ahora cuando se mide de manera lineal cambia tanto si es para un receptor muscarínico como para un receptor nicotínico fíjense fíjense lo siguiente en el caso del receptor muscarínico se puede llegar hasta una distancia de 4,4 entre oxígeno y nitrógeno cualquier molécula que tenga una separación de oxígeno nitrógeno dentro de este rango podría tener acción muscarínica pero si yo estoy buscando acción nicotínica tengo que tener una estructura química tal que la separación entre oxígeno y nitrógeno o entre el centro electronegativo que no necesariamente va a ser oxígeno y nitrógeno sea alrededor de casi 6 angstrom o sea es una distancia mucho mayor ahora si nosotros vamos ahora a la otra molécula natural a la nicotina se le ha medido la distancia ¿cuál distancia? la distancia de el nitrógeno piridínico que sería el centro electronegativo al nitrógeno positivo protonado y se ha visto que es 4,76 angstrom o sea casi 5 angstrom de distancia por lo tanto estamos concluyendo dado que esto tiene efecto casi única y exclusivamente a nivel de receptores nicotínicos concluimos que la molécula de acetilcolina se tiene que estirar para lograr estimular los receptores nicotínicos por lo tanto cuando la acetilcolina estimula receptores nicotínicos adopta la conformación estirada o de tipo o de tipo anti pero cuando activa receptores muscarínicos adopta la conformación eclipsada bien entonces recordemos por qué no podíamos administrar acetilcolina pura porque se hidroliza en el estómago por acción del ácido porque se hidroliza en el plasma por acción de estearazas porque no es selectiva entonces cómo podemos solucionar ese problema para conseguir estabilidad y ahora antes de pasar a ese punto alguien puede decir bueno pero un ester cómo no va a aguantar si por ejemplo la inyectáramos en vez de de darla por vía oral ya perfecto ya sería una eventual solución pero hay un problema aparte del tema de que no es selectiva es que este no es un ester común y corriente porque este ester puede autoactivarse por el efecto de coordinación electrónica con el nitrógeno positivo o sea ¿qué significa esto? esta interacción intramolecular que forma esta especie de hexágono regular estimula o hace que el carbono carbonílico sea más electrofílico y por lo tanto más fácil de ser hidrolizado así que tampoco es un ester que duraría mucho aunque sea inyectado por vía intravenosa así que tenemos que modificar la estructura para conseguir algo que no sea hidrolizable la respuesta es por lo tanto usar isósteros de ester y ahí lamentablemente para muchos de ustedes vamos a tener que recordar farmacoquímica 1 que es lo que era un isóstero un grupo funcional que era equivalente desde el punto de vista de la distribución electrónica y de la actividad biológica que produce ¿qué isósteros habían de ésteres? bueno el primero que se nos viene a la mente una amida ¿ya? y sí claro en el caso de que se inyectara por vía intramuscular tampoco serviría ¿ya? así que muy bien ninguna por ninguna vía lamentablemente estamos limitados no podemos ocupar acetilcolina por ninguna vía contrario de lo que pasa con adrenalina como vamos a ver más adelante que sí se puede ocupar farmacológicamente ¿ya? así que no podemos ocupar la acetilcolina lamentablemente por ninguna vía de administración tenemos que diseñar una molécula que no sea hidrolizable o sea tenemos que transformar repito el éster en un isóstero y una estrategia es cambiar el éster por amida una de las tantas ¿ya? pero antes de eso como crear una amida puede ser un poco más costoso otra estrategia que se propuso la primera fue la de crear un impedimento estérico mediante la inserción de un grupo metil en la acetilcolina esto dio origen a la molécula de metacolina ¿qué es lo que hace este pequeño grupo metil que fue insertado en el carbono adyacente al oxígeno éter generar un impedimento estérico que obstruye la acción de las estearazas ¿y en qué se tradujo eso? farmacológicamente en que es tres veces más estable la hidrólisis que la simple y común y corriente acetilcolina y este ya es fármaco metacolina ¿ok? y se caracteriza en que muestra una buena selectividad muscarínica en otras palabras la presencia de este metil no afecta que la molécula adopte la conformación muscarínica ¿ya? ¿cómo se pueden acordar de esta estructura química? se llama meta de metil ¿ok? metacolina acá vemos la muscarina que tenía esta estructura ciclada bueno recordarán ustedes de que la metacolina estamos diciendo que también se puede arquear en el espacio y dado que estamos insertando un carbono de tipo metil sobre un carbono que tenía tres sustituyentes distintos por lo tanto se está generando un centro quiral y de los dos eran posibles ya el R y el S el S es el más activo ¿por qué? porque el enantiómero S y si ustedes se fijan acá genera tridimensionalmente hablando una conformación espacial más parecida a la de la muscarina mientras que el R genera una conformación espacial menos parecida porque acá arriba yo no veo un metil sino que veo un hidrógeno que es distinto a tener un carbono acá arriba como en el caso de la muscarina entonces no olvidar el enantiómero S es más activo la segunda estrategia entonces fue derechamente reemplazar el éster por un grupo funcional distinto por esta parte de acá a la izquierda esto se parece a una amida pero por el otro lado se parece a un éster o sea esto se llama carbamato dado que el carbamato tiene el efecto de resonancia de un nitrógeno y el efecto de resonancia de un oxígeno por lo tanto el carbono carbonílico es mucho menos electrofílico el compuesto aquí mostrado recibe el nombre de carbacol carva de carbamato y tiene acción preferentemente nicotínica así que es distinto en su selectividad respecto la metacolina acá está ilustrado ya gráficamente lo que les acabo de decir el fuerte efecto resonante del nitrógeno estabiliza el carbono carbonílico haciéndolo menos electrofílico ¿para qué puede ser utilizado un agente como este? no para ser ingerido por vía oral ya aunque podría hacerlo pero fundamentalmente en el tratamiento de glaucoma ¿por qué? porque se sabe que el efecto colinérgico a nivel ocular puede reducir la presión intraocular y si se reduce la presión intraocular hay menor probabilidad de dañar la retina y producir desprendimiento el glaucoma recuerden es una enfermedad que cursa con un incremento excesivo de la presión intraocular por mucha producción de humor acuoso y una de las formas de reducir esa producción de humor acuoso excesivo es mediante la administración de un fármaco colinérgico porque la acetilcolina bloquea la producción de humor acuoso en el ojo y de esa manera se reduce la presión intraocular la que finalmente daña la retina y tres podríamos mezclar ambas cosas o sea el grupo metil en la posición beta o sea en el carbono adjacente al éter y la amida o carbamato y esta mezcla de ambos componentes genera este compuesto llamado betanecol betanecol que es tremendamente estable tanto porque tiene efecto estérico para las estearasas plasmáticas como a que el efecto electrónico permite que el carbono sea menos electrofílico por lo tanto menos hidrolizable a pH ácido y menos hidrolizable por estearazas plasmáticas también y ahí con esto termino para darle el recreo cuáles son los usos terapéuticos de los agonistas muscarínicos se ocupan hoy en día fundamentalmente para tratar glaucoma se utilizan también en la estimulación gastrointestinal y urinaria postcirugía y en el tratamiento de ciertas patologías cardíacas disminuyendo la actividad del músculo cardíaco y frecuencia las dos primeras son las más importantes ya el tratamiento de glaucoma y el tratamiento o estimulación mejor dicho de la motilidad gastrointestinal y urinaria o sea para ayudar a la parestesia que muchas veces ocurre en algunos tipos de cirugía donde se tienen que intervenir las fibras de la musculatura lisa y por otra parte los agentes nicotínicos que ya vamos a ver se ocupan para el tratamiento de la miastenia gravis esta enfermedad autoinmune que destruye los receptores nicotínicos a nivel de musculatura a nivel de musculatura somática ya pero en este caso vamos a ocupar agentes indirectos o sea se prefiere utilizar ¿qué cosa? inhibidores de acetil colinesterasa bien hasta aquí este módulo tienen 15 minutos de recreo si tiene una consulta dígame veo aquí que Belén tiene una consulta le escucho o escriba la consulta en el chat antes de salir Profe le escucho quería preguntarle por la pregunta del control que subió la retroalimentación que aparece la molécula del ciclo de hexano a baja temperatura y mencionó menos 25 grados celsius genera dos señales en el espectro y esa era ¿qué eran dos señales en el espectro? ¿era de hay que una a baja temperatura la molécula no tiene libertad o cambio conformacional por lo tanto los protones axiales tienen distinto entorno químico a los protones ecuatoriales o sea ¿de qué tenían que acordarse? que el ciclo hexano no es plano el ciclo hexano puede tener protones en conformación axial o ecuatorial y esos no son simétricos son distintos porque el entorno químico no es igual esa era la razón por la cual se generan dos señales es que usted en clase nos había comentado que las dos temperaturas que estaban eran menos 90 y 25 grados celsius entonces yo lo dije yo comparé y dije ah pero el profesor dijo explícitamente que eran menos 90 grados celsius entonces yo por eso le puse falsas porque tampoco nos dijo entre un rango de no sé menos 10 a menos 90 pensé que eran específicamente como alrededor de los menos 90 no nunca se les va a preguntar que se sepan de memoria un rango específico de temperatura ya yo voy a revisar ¿qué temperatura decía en el control? decía decía menos 25 pero en la clase nosotros usted nos mostró 25 grados celsius y menos 90 grados celsius a baja temperatura independiente de que sea menos 25 se verían dos señales igual ¿cuál es la diferencia? la resolución de las señales que se puedan obtener contra más baja temperatura se logre llegar en este caso recuerden que la baja temperatura se consigue porque uno tiene que enfriar el tubo previo al ingreso al equipo contra más baja temperatura uno llegue mayor va a ser la resolución de las señales porque la molécula va a estar más estática pero parte de la complejidad de la pregunta apuntaba a eso ya a que supieran que a baja temperatura la molécula va a estar rígida a alta temperatura no y por lo tanto se vería solo una señal claro es que eso igual tendría como lógica pero yo pensé que tenía que sí o sí guiarme por los valores que vimos en clase entonces como vi eso dije ay entonces me guió por lo que estaba que era menos 90 porque igual donde encontré que era tal la diferencia entre 25 y 90 preferí guiarme como por lo literal lo que dijo en cátedra voy a revisar eso nuevamente en el control y cualquier consideración adicional respecto a la visería ya profesor y por ejemplo si hubiese sido la pregunta con respecto a la temperatura de 25 grados pero uno hubiese dado 40 hay uno asume que también está como como tendría que asumir que podría estar en una sola porque estaría moviéndose o ya se escaparía desde los valores porque eso no me quedaría claro ahora con qué valores me guío de temperatura no para efectos de a ver para qué valores se guía para efectos de las evaluaciones lo vuelvo a repetir no les voy a preguntar que se aprendan valores de temperatura de memoria solamente valores de temperatura alta y baja o sea sobre cero y bajo cero ya siempre que usted tenga una molécula temperatura ambiente o más esa molécula claramente está en libertad conformacional pero cuando ya llegamos a cero o bajo cero la molécula se rigidiza para la prueba no se preocupen porque no se les va a preguntar que se sepan de memoria algún rango en particular específico sino aplicar toda la información a la resolución de moléculas y a la obtención de información de los espectros ¿en la primera solemne hasta dónde entraría? hasta lo que se vea en el próximo taller que es el próximo martes gracias ok gracias 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 Gracias. 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 Bien, en este segundo módulo continuamos entonces con los usos terapéuticos de los agonistas colinérgicos. Alcaloides naturales de acción colinérgica directa, pilocarpina y clorhidrato. Esta molécula es un alcaloide natural, como lo dice ahí. Y un alcaloide, recuerden que es cualquier producto natural extraído de planta que puede formar una sal. En este caso un clorhidrato, o sea, el nitrógeno, permítanme señalizar con el cursor, el nitrógeno estaría protonado y el cloro, como cloruro, sería un contrayón de dicho nitrógeno protonado positivo. Bueno, en estricto rigor, ahora si analizamos la molécula, ¿cuál de los dos nitrógenos es el que debería estar protonado? El nitrógeno pi, ya si ustedes recuerdan un poco la materia de antihistamínicos, ya este nitrógeno es más básico con el efecto resonante, así que lo más probable es que se protone este nitrógeno de acá. Bueno, es extraído del pilocarpus yaborandi, la paleocarpina estimula la secreción salival, bronquial, lagrimal, etc. Aumenta el tono y peritratismo intestinal. O sea, ¿qué es lo que es? La pilocarpina es un agente colinérgico directo, produce miosis, o sea, se contrae la pupila y se reduce la presión intraocular en el caso de glaucoma. Por eso es que tiene aplicación de tipo oftálmica, como mostrábamos al principio en la primera diapositiva, con esos colirios de pilocarpina. Se emplea entonces para el tratamiento de glaucoma por vía conjuntival. Agentes colinérgicos indirectos. Cuando hablamos de indirecto, hablamos de inhibidores de acetilcolinesterasa. ¿Qué es la acetilcolinesterasa? Es la enzima, aquí hay un diagrama, que degrada a la acetilcolina hidrolizándola. ¿Y cómo una enzima degrada por hidrólisis? Por ataque nucleofílico. Por lo tanto, todas las enzimas que degradan, lo que hacen es efectuar un ataque nucleofílico sobre el ligando, en este caso acetilcolina, rompiéndola. Entonces, si nosotros queremos crear una molécula que inhiba a la enzima, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear una molécula que se parezca lo más posible a la acetilcolina, pero que no sea destruida por acción de la enzima. Hay dos zonas importantes a ser consideradas dentro del sitio de unión de la enzima. Una región de unión iónica y una región de unión éster. O sea, la enzima, ¿por qué reconoce a la acetilcolina? Porque tiene adentro una región aniónica, que es una región que atrae al grupo positivo de la acetilcolina, y porque tiene otra región que hidroliza al grupo éster. El grupo que actúa como nucleófilo es un residuo de serina, y la serina, recordarán ustedes, que tiene un hidróxilo libre, el cual ataca y rompe al grupo éster. Acá hay un diagrama, un poco antiguo, pero igual se ve bastante bien, del sitio activo de la acetilcolina esterasa, donde podemos ver que la acetilcolina se ancla, o es reconocida, por así decirlo, en una primera instancia, por la enzima, porque este glutamato interactúa con una interacción iónica con el nitrógeno catión. Una vez que se ha fijado al sitio activo, la tirosina que vemos acá abajo, mantiene activado al carbono electrofílico, porque forma un puente de hidrógeno con el oxígeno éter. Y este hidroxilo que está escondido aquí abajo, aquí arriba, perdón, ese es el que va a actuar como nucleófilo, o sea, ese es el que va a atacar, para romper a la molécula, liberando una colina, y quedándola encima acetilada parcialmente. Posteriormente el grupo acetilo es liberado como ácido acético. Y el mecanismo viene dado en el siguiente esquema. En una primera etapa, como podemos ver, el ataque nucleofílico ocurre de manera directa por la serina, que está actuando como nucleófilo. La histidina que vemos aquí al lado está actuando como base. Una vez que se ancla, el grupo de arriba, ya el par pi sube, después baja y se rompe, liberándose colina. Bueno, ahora, ¿cómo la enzima se regenera? Porque si la enzima no fuera capaz de perder este grupo que ha quedado anclado al oxígeno, entonces no sería capaz de seguir rompiendo a otras moléculas de acetilcolina. Se regenera porque al lado hay una histidina, que es una base, y por lo tanto puede captar este protón del oxígeno positivo, y de esa manera queda protonada, y se forma un intermediario tetraédrico. Este intermediario tetraédrico, a su vez, con el oxígeno OR que vemos acá, que es el que está acá a la izquierda, puede captar el protón generando la histidina neutra. Y posteriormente el par electrónico del oxígeno negativo vuelve, con el fin de regenerar el grupo carbonilo, y de esa manera se libera el fragmento OR, y liberamos así lo que es la colina. Luego una molécula de agua, que se ilustra con esta flecha de acá, ingresa, y esa molécula de agua ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico. Se inserta, se forma un intermediario tetraédrico, el cual pierde un protón por efecto de la histidina vecinal. De esa manera tenemos que, de nuevo hay otro intermediario tetraédrico que puede captar un protón de la histidina protonada, para que finalmente el par electrónico del intermediario tetraédrico vuelva, se rompa esa unión carbono-oxígeno-serínico, y se libera ácido acético, y la enzima queda regenerada. Entonces, es una catálisis, o sea, la enzima, repito, la enzima se recupera al final del proceso. La enzima puede seguir después rompiendo más acetilcolina, no queda acetilada de manera irreversible. Como toda catálisis biológica es tremendamente eficiente, la acetilcolina es rápidamente hidrolizada, y considerando lo analizado del hidrólisis, es posible delimitar ciertos requisitos químicos estructurales que deben reunir todos los inhibidores de acetilcolina esterasa. ¿Y cuáles son esos requerimientos para crear un inhibidor de una acetilcolina esterasa? Primero, tenemos que tener un grupo de tipo amonio-cuaternario, o bien una amina con un PK-SUA tal de que se pueda protonar, o sea, por lo menos tiene que tener un PK-SUA de 9. Segundo, tiene que haber una distancia apropiada con respecto a este grupo cationico, un centro susceptible de experimentar el ataque nucleofílico del radical hidroxilo primario. ¿Ok? O sea, en otras palabras, aparte de tener un grupo amonio-cuaternario dentro del inhibidor, tenemos que tener también un grupo electrofílico, llámese un átomo deficiente en electrones. Y tercero, tenemos que tener un grupo X dador de electrones, como por ejemplo un grupo con un átomo de nitrógeno, de esta manera el inhibidor podría ser un éster carbámico. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y ya lo vamos a ver más gráficamente, que el grupo funcional electrofílico no tiene que ser degradable. Tiene que haber un electrófilo, pero no puede ser degradable por la enzima, porque si no se destruiría, no serviría de nada. Y aquí podemos ver claramente esto en el caso de que tuviésemos un inhibidor de tipo completamente irreversible. Si tuviésemos un inhibidor irreversible, el ataque nucleofílico generaría el intermediario tetraédrico, posteriormente se perdería todo este fragmento pseudocolínico, y finalmente la enzima quedaría 100% acetilada, porque al tener acá un grupo X dador electrónico hacia el carbono carbonílico, hace que la molécula de agua externa no pueda venir y romper esta unión, mediada por la ayuda de la histidina que está acá al lado. Pero eso sería en el caso de un inhibidor 100% irreversible. Acá tengo una, bueno no es una tabla ya, pero es una comparativa de la velocidad de hidrólisis de distintos acetilcolinesterásicos. ¿Qué significa esto? Primero, cuando la enzima hidrolisa a la acetilcolina normal, la enzima queda acetilada. Esto es lo que estamos ilustrando acá, dice acetilcolinesterasa más acetilcolina, o sea, cuando la acetilcolinesterasa rompe a la acetilcolina, queda momentáneamente acetilada. Bueno, todo este grupo de acá es el grupo acetilu. Y fíjense, en cosas de microsegundos la enzima se regenera. Llegamos a la acetilcolinesterasa nativa. Pero si la molécula, que fue entre comillas hidrolisada, es una molécula distinta a la acetilcolina, por ejemplo una molécula como la fisostigmina, la acetilcolina queda acetilada, pero el grupo funcional que se forma acá es un carbamato. Y por lo tanto, la disociación, o sea, el tiempo que demora en perder toda esta porción amídica, es mucho mayor. Y ahí ya estaríamos hablando de un inhibidor efectivo. Tienen que pasar varios minutos para que la inhibición sea eficaz. Por otra parte, si es que la enzima, en vez de ser acetilada, fuera fosforilada, como en este caso, este grupo es tan oxofílico, el fósforo, que ya no se va a romper ese enlace fósforo-oxígeno. Y por lo tanto, estaríamos hablando de que la enzima ha sufrido una inhibición 100% irreversible. Y no queremos eso. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos al principio, porque habrían muchos efectos adversos. Y lamentablemente hay muchos insecticidas, y por eso son tóxicos, aunque ya debería estar restringido el uso de esas sustancias. Muchos insecticidas que se unen a la acetilcolinesterasa, dejándola completamente inutilizada. Primero, dentro de los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa, tenemos los alcaloides naturales y los sintéticos. Dentro de los naturales, tenemos este representante, que es la fisostigmina. Y dentro de los sintéticos, tenemos un universo mucho mayor, donde voy a destacar algunos que son rearchiconocidos de la terapia farmacológica, como por ejemplo, la neostigmina y el donepecilo. Están dentro de los más comercializados. Claramente, los últimos no nos interesan mucho. ¿Por qué? Porque son inhibidores irreversibles, o sea, son insecticidas, órganos fosforados. Entonces, siempre que tengamos algo con fósforo, cuidado, porque tienen un carácter muy oxofílico, se unen covalentemente, y de ahí no hay cómo sacarlos. Incluso tenemos algunos gases de guerra, como por ejemplo el gas sarín, que se menciona aquí abajo. Veamos las estructuras rápidamente, ya más allá del afán de tratar de retener completamente esta estructura, es identificar qué cosas son importantes para la actividad. En primer lugar, hay un nitrógeno básico, ¿ok? Protonable. ¿Cuál es ese? Porque aquí hay más de uno. Entonces aquí, ustedes ya podrían razonar conmigo, y en el primer caso, el nitrógeno que está unido al lado del anillo de benceno, ese no es muy básico, porque se puede deslocalizar el par electrónico en el benceno, por lo tanto, el segundo es el nitrógeno básico protonable. Ese es el que se va a protonar, y por lo tanto, ahí, una vez que se une un protón, se va a generar una carga positiva, que se va a anclar al grupo aspartato, por interacción iónica en el sitio activo de la enzima, y por otra parte, la serina de la enzima, ¿a quién va a atacar? La serina de la enzima va a atacar al carbono de tipo carbamato, produciéndose una unión reversible, pero lenta en disociación de alrededor de 10 a 15 minutos, era lo que habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque la enzima va a quedar ahora acetilada, ya no con un éster, sino que va a adquirir una forma de tipo carbamato. El oxígeno de la serina va a estar conectado a un carbonilo, que además tiene un nitrógeno. Entonces, este grupo de acá, este grupo carbamato, es el grupo que finalmente acetila, mientras que el otro nitrógeno es el grupo o porción de anclaje inicial o reconocimiento en el sitio activo. ¿Qué más podemos decir estructuralmente? Bueno, esta es una molécula natural de tipo alcaloide, compleja, con una unión bicíclica por la cara, así que claramente esto no es algo que a alguien se le ocurrió de la nada, es una molécula complicada de origen natural. ¿Juegan algún rol o otros sustituyentes? Más que jugar un rol directo, funcionan de espaciador entre el nitrógeno positivo y la región electrofílica carbamato. Ok, entonces, ¿cuál es la idea farmacológica de fondo? Que al quedar inhibida la enzima, ¿ya? Al quedar inhibida la enzima, por lo tanto la enzima no va a poder degradar, ¿a quién? A la acetilcolina. Y por lo tanto va a haber más acetilcolina disponible, o sea, va a haber más acetilcolina no hidrolizada, que puede actuar en los receptores colinérgicos. Eso es lo que estaría haciendo entonces, la fisostigmina está inhibiendo, está bloqueando a la enzima que degrada a la acetilcolina. Acá tenemos una comparativa de imágenes bastante buena, donde podemos ver el grupo éster de la acetilcolina, que es imitado por el grupo carbamato de fisostigmina, y el nitrógeno cuaternario, por el nitrógeno protonable de la pirrolidina. La pregunta, ¿por qué queda retenido por más tiempo el grupo acetilante en la enzima, en el caso de fisostigmina? Porque una vez que la enzima, esto que está acá es una porción de la enzima, cuando la enzima queda acetilada, lo que ya explicábamos delante, el par electrónico del nitrógeno aporta al carbono carbonílico, haciéndolo menos electrofílico, y por lo tanto permanece más tiempo este fragmento unido al hidroxilo serínico. Esto que está acá entonces es el hidroxilo serínico, que ataca nucleofílicamente, y que está acetilado por más tiempo. El fragmento permanece por más tiempo en el hidroxilo serínico de la enzima. Como esa molécula es complicada, inmediatamente comenzaron a proponer estructuras sintéticas novedosas para el tratamiento de la miastenia gravis, uno de los principales targets, o una de las principales aplicaciones para estas moléculas es el tratamiento de la miastenia. ¿Por qué? Porque les dije que la miastenia cursa con destrucción de los receptores colinérgicos, fundamentalmente los receptores nicotínicos, y como no podemos crearle a la persona nuevos receptores, podemos sin embargo incrementar la cantidad de acetilcolina para que los pocos receptores que quedan sean activados por la acetilcolina efectivamente. Ok, entonces es así como llegamos a esta molécula que es la miotina. Y esta molécula es sintética y muy fácil de obtener. ¿Y qué particularidad estructural tiene? Primero, que toda la porción bicíclica que tenía la fisostigmina fue eliminada. Por eso es que es un análogo. Hemos eliminado este fragmento complicado, quiral, y hemos puesto un carbono que si bien es cierto es racémico, no obstante, genera un simple nitrógeno dimetilado que se puede protonar a pH fisiológico. Y mantener la exitosa función carbamato que puede acetilar a la enzima por un tiempo mayor. Y como espaciador, solamente quedaría el benceno y el carbono asimétrico. Así, ojo ya, este carbono que está acá es asimétrico, pero cumple básicamente un rol de espaciador. Desde el punto de vista de la distancia, y esa es una muy buena pregunta, no, la distancia no es exactamente la misma, pero sí está dentro del rango de tolerancia que permite una apropiada adaptación de la molécula dentro del sitio activo de la enzima. En este caso, la distancia, claro, en el caso de la molécula de fisostigmina se veía mucho más larga. Miren, permítanme devolverme un segundo. No olviden que el nitrógeno positivo de la fisostigmina, ¿cuál era? Porque aquí hay dos, no se vayan a confundir en la prueba. El pirrolidínico. Así que, si nosotros medimos ahí la distancia de nitrógeno a carbonilo, esa distancia es un poco mayor, ya, por un, estamos hablando como de un angstrom de diferencia, es un poco mayor que en el caso de la miotina. Donde acá estaríamos midiendo la distancia desde el nitrógeno al carbono carbonílico. Ya, porque faltaría un átomo entremedio. Pero químicamente es mucho más simple y ha demostrado efectividad. Ya, entonces, bueno, de nuevo lo mismo, las principales aplicaciones son de tipo para el tratamiento de la miasteria. Y aquí hay otra molécula más que es la molécula de neostigmina, donde siguieron acortando la distancia. Miren, devolvámonos un segundo. ¿Qué tenía este antes del benzeno? Un carbono, y de ahí el benzeno. En cambio, ahora, no hay nada. El nitrógeno está conectado directo al anillo de benzeno. Por lo tanto, y aquí viene una observación estructural clave, ya, fue menester que la molécula se sintetizara en forma de amonio cuaternario. Si ustedes, o si yo les coloco donde el nitrógeno va directo, en ese caso, ya, si el nitrógeno va directo y no tiene estructura de amonio cuaternario, ¿qué va a ocurrir? No se va a poder protonar, porque sería un nitrógeno de tipo anilínico, y como es anilínico, el par electrónico está en resonancia y es muy poco básico. Así que, mucho cuidado, por favor, en el caso de los nitrógenos anilínicos, no serviría, ya, o sea, puede que tenga actividad, pero mucho menor, es mucho mejor tener un nitrógeno positivo. Por eso acá se asegura en la carga formando la sal cuaternaria. ¿Ya? Ya lo que estaba diciendo era que como el nitrógeno acá está conectado directamente al benceno, tiene que ser sintetizado en forma de amonio para que tenga carga positiva, porque si no, su basicidad es muy pobre. Y segundo, conserva un grupo de tipo carbamato, dimetilado, pero carbamato, y como espaciador, el anillo de benceno. O sea, todavía estamos dentro de un rango de tolerancia de la distancia apropiada de nitrógeno a carbono carbonílico. La distancia puede aún ser más cercana todavía. Esta es otra molécula de síntesis que se llama piridostigmina. El nombre pirido viene de piridonio. El anillo que está aquí abajo es un piridonio. Específicamente un metilpiridonio porque aquí hay un grupo CH3 directamente conectado al nitrógeno. La distancia es más cercana aún, pero aún permite un correcto acoplamiento en la enzima. Esto se parece un poco al juego que se hacía en la síntesis de derivados narcóticos de la morfina. Si ustedes se acuerdan un poco del semestre pasado cuando veíamos cómo se había simplificado la estructura de la morfina, aquí es más o menos lo mismo. Ya se empezó a jugar con la distancia. Cada vez nos fuimos acercando más y ahora tenemos una distancia menor aún porque el nitrógeno ahora ya está dentro del mismo anillo, pero no es un nitrógeno cualquiera, es un nitrógeno cuaternario positivo y el carbamato se mantiene. De mecario es básicamente lo mismo, miren, observen, tengo un nitrógeno positivo en posición meta y el carbamato. Devolvámonos un segundo a la estructura anterior. Tenemos un nitrógeno positivo y un carbamato y el nitrógeno ¿dónde está? En posición meta. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que es muy parecido pero el nitrógeno está hacia afuera, o sea, es un nitrógeno de tipo cuaternario y la estructura está repetida dos veces, o sea, lo que está a la izquierda, todo esto de acá, es igual a lo que está a la derecha, es lo mismo y entre medio tenemos un conector de 10 átomos de carbono. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo con esta estrategia química es repetir dos veces la molécula para tener, por así decirlo, el doble de chance de conseguir inhibición. ¿Por qué? Porque una reacción enzimática típica que este tipo de estructura puede sufrir a nivel hepático, ¿cuál es? Una N de alquilación. O sea, hepáticamente es muy probable de que esta estructura experimente N de alquilación. ¿Se fijan? Ya podría romperse enzimáticamente y tendríamos la molécula inhibidora libre. Y aunque no se rompa, ¿habría algún otro problema? No mayormente, porque la zona de anclaje está despejada, que era el nitrógeno positivo y el hidroxilo luego tendría que atacar al carbono carbonílico. ¿Ya? Sin duda alguna puede que cueste un poco más el ataque fruto de que hay un mayor impedimento estérico sobre el nitrógeno. Este dentro de los irreversibles los compuestos órganos fosforados no van a tener ninguna importancia ni aplicación trascendental salvo algunos casos muy particulares porque ya lo dije y lo vuelvo a repetir el fósforo es muy oxofílico y por lo tanto el fósforo va a ser muy difícil de sacarlo del oxígeno serínico de la enzima. La enzima va a atacar al fósforo se va a perder ya este par sube después baja y se rompe hacia alguno de los lados el fósforo va a quedar conectado covalentemente al enzima va a ser muy difícil de ser eliminado aquí tenemos el diflós y acá tenemos el sarín que son compuestos que incluso se han ocupado como les acabo de mencionar como gases de guerra como son muy tóxicos se les ha buscado alguna forma de por una parte reducir su afinidad por el oxígeno el oxígeno de la serina o sea reducir su electrofilia y en segundo lugar se ha buscado su forma de administración periférica o sea como uso tópico en el caso de la molécula el cotidopato yoduro lo que se hizo fue reemplazar uno de los oxígenos del grupo fofato por azufre ¿por qué? porque de esa manera el fósforo se vuelve menos electrofílico porque ahora en vez de tener un átomo electronegativo fuerte como lo es oxígeno ahora tenemos un azufre esto resta electrofilia al fósforo ya por el efecto de resonancia ya en este caso el azufre hace mejor resonancia al fósforo que un oxígeno y en segundo lugar el azufre es menos electronegativo que un oxígeno por lo tanto este enlace se polariza menos es así como este es menos electrofílico y se administra de forma tópica ocular ¿con qué fin? con el fin de incrementar la cantidad de acetilcolina dentro del globo ocular y de esa manera sin más acetilcolina reducimos la presión intraocular y permitimos tratar el glaucoma aquí hay otros insecticidas bueno aquí esto ya se escapa un poco de la parte farmacológica solamente mencionar de que no tendrían aplicación ninguna en el humano y de que son compuestos extremadamente tóxicos ¿ya? inhibidores de acetilcolinesterasa en el tratamiento del mal de alzheimer una de las hipótesis propuestas para la enfermedad de alzheimer es una degradación paulatina de las neuronas colinérgicas del sistema nervioso central se sabe que hay muchos factores que están implicados en el desarrollo de esta enfermedad y actualmente no hay cura este famoso actor ya de Hollywood el de volver al futuro Michael J. Fox tiene toda una fundación que él tiene y la creó de hecho para la investigación y la búsqueda de una cura para el alzheimer pero lamentablemente no hay cura para el alzheimer todavía y como hay destrucción de las neuronas colinérgicas y como no podemos crear producir o biosintetizar más neuronas colinérgicas o más receptores colinérgicos lo que tenemos que hacer es incrementar ya la cantidad de acetilcolina o sea es una estrategia indirecta por más acetilcolina ésta logra actuar en los pocos receptores colinérgicos que quedan consiguiendo una estimulación ¿ok? para ello hay algunas moléculas empleadas con este fin como las que se mencionan acá y yo les destaque antes de hecho el donepecilo galantamina y ribastigmina hay diferencias de precio importantes en el mercado entre uno y otro la tacrina fue uno de los primeros fármacos empleados ya se ocupa por su alta toxicidad y la particularidad que tienen es que tienen un tiempo de vida media corto reduciendo de esa manera una toxicidad por acumulación bien la estrategia entonces consiste en inhibir a la acetil colinesterasa mediante una unión de tipo no covalente y en primer lugar está la molécula de tacrina que ya no se emplea que de hecho no tiene un centro electrofílico por lo tanto la unión a la enzima no era por el ataque hidroxílico serínico claramente si ustedes buscan aquí dentro de la estructura no hay ningún carbono electrofílico lo mismo acá en el donepecilo si bien es cierto el donepecilo puede generar un nitrógeno positivo a pH fisiológico que sirve de zona de reconocimiento al aspartato pero no tiene un carbono carbonílico que pueda experimentar un ataque pero como alguien puede decir aquí arriba hay una acetona bueno las cetonas no son hidrolizables las cetonas no se rompen por ataque nucleofílico directo así que esto no es un éster es una cetona en el caso de arriba estigmina la situación es distinta podría experimentar un ataque pero a una tasa mucho menor ¿por qué? porque el carbono ya es un carbono electrofílico de tipo carbamato puede experimentar un ataque y quedar unido de manera perdurable a través del tiempo pero no se anca apropiadamente al sitio activo porque no tiene el nitrógeno positivo aquí hay un grupo isopropil no un nitrógeno y finalmente galantamina al igual que tacrina no posee un centro electrofílico específico ya de tipo carbonilo sí tiene un nitrógeno que puede protonarse y por lo tanto sirve para hacer una interacción iónica en el sitio activo con aspartato y tiene además por otra parte como electrófilo un epóxido que está acá pero que no es igual a tener a un carbono carbonílico la naturaleza electrofílica de este epóxido es distinta a la naturaleza electrofílica de un carbonilo de éster no es idéntico no es idéntico desde el punto de vista electrónico y tampoco lo es desde el punto de vista estérico ¿por qué? porque ¿cuál sería el carbono electrofílico en esta agrupación de tipo epóxido? el carbono electrofílico es el carbono que está conectado dentro del ciclo exeno espiro ¿ok? ese no es del menceno sino que está acá y tiene un fuerte impedimento estérico sobre sí para ser atacado y que se abra el epóxido bien esos eran entonces los agentes ocupados para el tratamiento del mal de Alzheimer como inhibidores repito como inhibidores de acetil colinesterasa ¿qué hay de los antagonistas colinérgicos? acá tenemos una estructura de un antagonista colinérgico de tipo bloqueante muscular o sea este sería un antagonista nicotínico esta molécula o una muy parecida la estudiamos en la parte introductoria también de fármaco química 1 yo lo recuerdo este que está acá es un alcaloide extraído del curare se llama tubo curarina y se caracteriza porque es un un macrociclo que tiene un nitrógeno positivo cuaternario y un nitrógeno protonable terciario cuidado son distintos la molécula no es simétrica y esta molécula es tan grande que se puede anclar simultáneamente a dos subunidades alfa del receptor nicotínico un nitrógeno se ancla a un sitio y el otro al otro sitio ok es como fusionar dos moléculas de acetilcolina con un gran conector entre medio esa es la idea la tubo curarina se utilizó clínicamente como bloqueador neuromuscular hoy en día existen agentes más seguros los efectos secundarios justamente se deben a la acción antagonista de los receptores nicotínicos del sistema nervioso autónomo o sea como es un bloqueante neuromuscular podría servir por ejemplo si lo ponemos en el contexto de lo que está pasando hoy en día la acetilcolina que es lo que hace a nivel bronquial contrae los bronquios ok la acetilcolina contrae los bronquios por lo tanto un antagonista como este impediría que la acetilcolina contraiga los bronquios y podría ser inyectada a un paciente que requiera una intubación bronquial con un ventilador mecánico ok podría ser una importante aplicación para moléculas de este tipo pero insisto esta misma tal cual se ocupó en el pasado ahora se ocupan otras que son mucho más seguras en su fármaco cinética sobre todo bien se caracteriza porque gracias a esos nitrógenos como ya lo expliqué se puede conectar a los dos sitios de la subunidad alfa del receptor nicotínico la separación bueno más allá de la distancia propiamente tal lo que interesa es que se forma una doble interacción ionica estabilizando la molécula en ambos sitios activos en ausencia del grupo funcional éster con la idea de simplificar esta molécula ellos dijeron bueno esto es muy complicado de hacer en el laboratorio químicamente hablando por lo tanto como lo único que se requiere es que hayan dos nitrógenos positivos ya sea cuaternario o protonables se creó el deca metonio que es una molécula donde tenemos dos grupos amonio cuaternarios trimetilados conectados por una cadena de 10 átomos de carbono esta molécula deca metonio se une al receptor nicotínico muy fuertemente y el problema es que los pacientes toman mucho tiempo en recuperarse del efecto otros grupos que se han empleado son el grupo éster dentro del conector si ustedes cuentan ahora en esta otra molécula llamada suxametonio observen lo siguiente tenemos 1 2 3 4 ya átomos de separación más el oxígeno de la izquierda ya sería a ver si contamos 4 5 6 7 8 9 y 10 y de ahí viene el nitrógeno positivo entonces también tenemos 10 átomos para qué darse la molestia de crear esta conexión un poco más compleja que tener una cadena lisa y llana entre medio bueno precisamente porque cuando no tenemos nada el efecto ya es muy largo la farmacocinética de decametonio es muy larga pero esta molécula tiene una farmacocinética mucho más razonable porque estos grupos ésteres se pueden hidrolizar a través del tiempo degradándose la molécula entonces esa es la razón de poner un conector que sea un poco más vulnerable a la degradación química y enzimática posee una corta duración de acción subsametonio de 5 a 10 minutos se utiliza en procedimientos quirúrgicos e inserción acá está lo que les decía recién inserción de tubos traqueales porque claramente si le tenemos que insertar tubos para ventilación mecánica de un paciente tiene que tener los bronquios 100% relajados y esta es la aplicación de estas moléculas precisamente para ello aquí hay otra molécula un compuesto complejo ya de tipo alcaloide natural pancuronio y becuronio ¿cuál es la diferencia? bueno en el pancuronio el grupo R que vemos aquí a la derecha es un metil y en el becuronio el grupo R es un hidrógeno o sea pancuronio que es lo que sería sería un doble amonio cuaternario mientras que becuronio sería un mono amonio cuaternario y un nitrógeno terciario protonable el espaciador que hay entre medio ya no es una cadenita sino que el espaciador es un núcleo esteroidal el núcleo esteroidal estaría haciendo de espaciador y los ésteres dentro de la estructura actuarían imitando al grupo funcional éster de la acetilcolina para conseguir una mejor duración y anclaje ya al en este caso al receptor nicotínico ¿ok? tiene una duración de 45 minutos o sea es mucho mayor que el caso anterior que toda esta parte intermedia no se va a degradar no se va a romper este es un núcleo estructural sólido un esteroide y finalmente atracurio o atracurium donde de nuevo tenemos que los nitrógenos cuaternarios ahora se hicieron parte de un ciclo esta es una estructura de síntesis no es una estructura natural una es cuaternaria la otra no y como podemos ver esta estructura tiene aquí adentro como conectores un éster doble con 5 átomos de carbono así que también puede irse degradando parcialmente a nivel de pH fisiológico ¿qué se necesita entonces si tomamos todo esto que acabamos de mencionar para ya resumirlo y ir terminando en estos 5 minutos que me quedan ¿qué se necesita entonces para conseguir un antagonista nicotínico? si queremos una estructura potente tenemos que tener un farmacóforo del tipo amonio cuaternario o por lo menos un amonio cuaternario y un nitrógeno protonable separado a una distancia promedio de 11 ángulos esa es una forma de conseguir un antagonista nicotínico ¿ok? y es la que ha dado más éxito ahora si ustedes quieren conseguir un antagonista muscarínico ya mucho cuidado ahí el farmacóforo es distinto así que quédense con esto por favor este farmacóforo repito es para conseguir un antagonista nicotínico para conseguir un bloqueante de la musculatura lisa sobre todo con fines inmovilizantes de la musculatura lisa de los bronquios esta es una de las principales aplicaciones de estos compuestos entonces repito esto es para antagonista nicotínico no muscarínico para los muscarínicos es otro el farmacóforo porque acuérdense que los muscarínicos ¿qué es lo que eran? receptor acoplado a proteína G en cambio el nicotínico es un canal iónico es distinto el farmacóforo es distinto y el farmacóforo entonces es muy simple dos nitrógenos positivos separados por una cadena promedio de 11 angstrom de distancia por lo tanto si ustedes quieren un muscarínico tienen que pensar ahora en términos de un receptor acoplado a proteína G que tiene otra estructura solamente se anclaba una acetilcolina y no dos en el caso de los receptores muscarínicos se descubrió que se necesita primero una región estructural similar a la acetilcolina ¿ok? o sea lo que va a ver acá es algo similar a la acetilcolina en el sentido de tener ¿qué cosa? un grupo funcional éster con un nitrógeno que pueda protonarse o que sea positivo y luego vamos a añadir dos grupos voluminosos que les llamo X que pueden establecer fundamentalmente aquí no lo dice interacciones de tipo P-Stacking con el receptor por lo tanto es común ver en los antagonistas muscarínicos anillos de benceno voluminosos conectados a una cadena que se parece mucho a la acetilcolina acá hay un ejemplo la atropina ¿ok? un alcaloide extraído de la atropa belladona una planta donde ustedes pueden ver este patrón que les acabo de mencionar este es un alcaloide natural un nitrógeno positivo a cierta distancia del éster tipo colinérgico y luego un sistema voluminoso aromático que puede hacer interacciones de P-Stacking con el receptor entonces siempre que veamos después del éster algo voluminoso inmediatamente concluimos de que esto va a ser un antagonista muscarínico y no un agonista aquí hay varias moléculas de ese tipo donde tenemos el nitrógeno el éster y el sistema voluminoso lo mismo acá nitrógeno éster sistema voluminoso lo mismo acá para qué se ocupan estos agentes antagonistas muscarínicos una de las principales aplicaciones es para disminuir la motilidad gastrointestinal o también para el tratamiento del pértigo por acción en los receptores muscarínicos cerebrales así que ahí tenemos dos aplicaciones importantes pero una de las más relevantes y que por lejos es la más conocida es por todo es la disminución de la motilidad gastrointestinal porque no lo olviden la acetilcolina estimulaba la peristalsis por lo tanto un antagonista del receptor va a reducir la peristalsis otras aplicaciones son para el tratamiento de la incontinencia urinaria que es el caso de la oxibutina y el flavoxato donde ¿qué es lo que vemos? el nitrógeno protonable positivo el éster y los grupos voluminosos y aquí abajo también tenemos tal revés así que cuidado el nitrógeno protonable el éster y el grupo voluminoso que en este caso contiene dos anillos de benzeno que pueden hacer pie stacking en los receptores muscarínicos incontinencia urinaria una excelente aplicación sería oxibutina y flavoxato sí, perdón en el caso anterior ya no lo mencioné pero estaba la estructura ahí el hiperatropio también puede utilizarse ya como antagonista como bronco dilatador efectivamente ya muy bien en ese caso sería un agente de tipo bronco dilatador que podría incluso asociarse a otro fármaco de acción adrenérgica y con esto termino ya me quedan dos minutos la pargeverina que es ampliamente conocida porque forma parte de una marca comercial que se vende muchísimo en farmacia como lo es el famoso viadil bueno ¿qué contiene viadil? pargeverina la cual químicamente es un nitrógeno protonable el grupo funcional éster y los dos centros voluminosos o sea es un antagonista muscarínico cuyo efecto principal es reducir la motilidad intestinal muy útil en personas que están con problemas a nivel intestinal con la peristalsia acelerada ya sea porque tienen algún problema por ejemplo alguna diarrea o porque están pasando por algún periodo serio de colon irritable mediado por estrés recuerden que el colon irritable puede mediar por estreñimiento en algunos casos pero hay otros casos que al revés a la persona se le acelera mucho la digestión y esto puede ayudar es un buen antiespasmódico y acá está el resumen de la relación estructura actividad repito un nitrógeno positivo ya sea cuaternario o protonable un separador de una región que preferentemente debería tener un carbonilo de tipo éster o no en este caso no lo tiene y dos o al menos un anillo voluminoso capaz de establecer interacciones de pie stacking en el receptor no olvidar que cuando una molécula tiene mucho anillo aromático es probable que tenga más bien un comportamiento de tipo antagonista porque se vuelve muy afín al sitio activo del receptor quedando unida por más tiempo ok se apasa de tener un comportamiento agonista a transformarse en un antagonista ya bien esto es por hoy esta es la última diapositiva de la clase